Ahora resulta que la que quiere ser presidente de la República, del país número 15 en tamaño de su economía y 11 en tamaño de población, tiene que andar en un cafetino, ahí en un Bips, en un Tox, en un Sambors, porque no tiene oficina. ¿No dice de qué se trata esto? Eso es lo que deberían estar viendo los que me critican y exigirle a las personas que rodean a la ingeniera. Oigan, no la jodan. Pónganle una oficina decente. No estoy diciendo con lujo y todo. Pero una oficina digna. Que siempre le pega al gobierno. Siempre anda hablando mal del presidente López Obrador de Morena. Siempre anda criticando. Es un chayotero vendido 100 por ciento. No lo voy a defender. Pero esta vez se fue contra Xochitl Galvez. Se le va encima y no van a creer todo lo que dijo de ella, porque aparte estaba explicando que con todo el dinero que tiene, con todos los disque asesores y toda la popularidad. ¿A poco no puede tener una oficina formal que se queda de ver personas? Se queda de ver con personas en el Tox, en el Sambors o en lugares informales donde ni siquiera hay seriedad o formalidad. Esto se lo dijo su chayotero. Imagínense si los mismos que son del equipo de ella, mismos que son prianistas, que se ha sabido que le han buleado los zapatos a otros excandidatos. Ahora esté hablando de en contra de una de sus mismas compañeras. Es algo épico, es algo increíble. Pero vamos a ver cómo le pone esta tremenda paliza, amigos. Vamos a ver. Hace dos días apareció una foto en el Twitter que creo que el equipo de la ingeniera subió a esa red social. Donde está ella en un café, en un restaurante. Y eso es otra cosa que habla de un desorden ahí. ¿Cómo es posible que a estas alturas no tenga todavía la ingeniera una oficina? ¿Cómo es posible que tiene que reunirse con alguien tan importante como el doctor Carlos Ursúa Macías en un cafetín, en un restaurante? Eso les da para todos aquellos que me echan el caballo encima. Señores, la ingeniera pretende ser presidente de la República. ¿Qué tanto hace que obtuvo la victoria para ser la coordinadora del Frente Amplio y que va a ser la candidata? ¿Cómo es posible que no tenga una oficina donde esté ese de la formalidad que tenga que recurrir a un restaurante, una cafetería para acordar algo tan importante como es la incorporación a su equipo del doctor Carlos Ursúa? Desde ahí, el anuncio está mal. Digan lo que digan, señores. Y porque usted la critica, la critico porque comete muchas tonterías como esa. La señora quiere ser presidente de la República, carajo. ¿Cómo es posible que el PAN y el PRI o en el PRD, pues pobres, caben todos sus miembros, sus militantes en un elevador y de los chicos. Pero cómo es posible que el PAN y el PRI no se hayan puesto de acuerdo para acondicionarle un espacio en el PRI, que tiene tres edificios o el PAN, que tiene un gran edificio ahí en la parte sur de la ciudad, en la avenida Coyoacán y la otra calle, creo que es José María Rico. Es decir, o en la avenida Popatépetl, como le llamamos allá. Dice, ¿cómo es posible? Eso les da a ustedes una idea de la realidad de lo que está pasando en el campo de la Alianza Vapor México. ¿Qué no tiene Claudio X. González en alguno de sus edificios, un área, un piso, un medio piso, para que tenga una oficina digna y ahí pueda, en plena discreción, respeto a la privacidad de las personas, reunirse? Que tiene que ser un restaurante. Eso es lo que señalo. Eso es un graso error. Ahora, podría uno decir que no. No, tenemos que señalar esas cosas porque es parte de la imagen. Ahora resulta que la que quiere ser presidente de la república, del país número 15 en tamaño de su economía y 11 en tamaño de población, tiene que andar en un cafetino, ahí en un Bips, en un Tox, en un Sambors, porque no tiene oficina. ¿No dice de qué se trata esto? Eso es lo que deberían estar viendo los que me critican y exigirle a las personas que rodean a la ingeniera. Oigan, no la jodan, pónganle una oficina decente, no estoy diciendo con lujo y todo, pero una oficina digna. Aparece ahí con el doctor Carlos Urzúa. El doctor Carlos Urzúa, ya lo expliqué en la mañanera, es un personaje non, es una personalidad en el mundo de la economía y la matemática aplicada a la econometría. Es un hombre de primera calidad académica y profesional. El doctor Carlos Urzúa Macías, un egresado del TEC de Monterrey, también de la Universidad de Wisconsin, es doctor en economía con la especialidad en econometría, o no sé si podría decirse, en la elaboración de modelos econométicos. Muy bien. Es un investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, el ESNI, y maestro de muchos años en el Colegio de México, donde ha formado a muchos economistas en esas áreas del conocimiento que él domina. Hoy, a la salida de la Secretaría de Hacienda, de su renuncia, se incorpora al equipo de la EGA, de la Escuela de Graduados en Alta Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí está. Muy bien. Y aparece el doctor Urzúa, sentado ahí, echándose una soda, un café, y dice que lo invita allá, y dice cosas de la ingeniera de lugares comunes. Y yo dije, hoy en la mañana, que, ¿cuánto va a aguantar el doctor Carlos Urzúa ahí con la ingeniera? Veamos por qué hice esa pregunta. El doctor Carlos Urzúa recibe la invitación, bueno, primeramente, fue secretario de finanzas en el gobierno del Distrito Federal, con López Obrador, y tuvo como subsecretario a este hombre ludópata Gustavo Ponce, que gastaba millones y millones de pesos en Las Vegas en apuestas, un corrupto de primera. Se descubre eso y sale él, pero el doctor Urzúa no aguantó el talante autoritario y también la ignorancia de López Obrador y renunció. Bien. Es cuando es nombrado, sube Gustavo Ponce y Arturo Herrera queda como subsecretario. Muy bien. Se va Ponce, por esto que mencioné, y Arturo Herrera sube a secretario de finanzas. Termina el encargo de López Obrador, etcétera, y Arturo Herrera se va a Banco Mundial en Washington. Ya ya se que todo el sexenio de después de del 2000 al 2006, del 6 al 12 fue Calderón y luego Peña Nieto. Él permaneció en Washington, en un puesto de cierta relevancia. Muy bien. Viene la presidencia de López Obrador y llama otra vez al doctor Carlos Urzúa. Ya él es camado por el conocimiento que tenía de López Obrador. Sin embargo, acepta el encargo, seguramente pidiendo una serie de cosas en cuanto a capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Y le ha de haber dicho López Obrador como acostumbra. Sí, cómo no, doctor, lo que tú digas, que aquí podrás decidir y lo que quieras y la mentira que te echa. Y cometió el error el doctor Carlos Urzúa de traerse a este señor Arturo Herrera, un individuo apocado, cobarde, lacayuno en sus conductas. Y ahorita les digo la fecha exacta. El 9 de julio del 2019, es decir, escasos siete meses después de la toma de posesión de López Obrador, el doctor Carlos Urzúa le dice, ahí les dejo el gallo muerto, acabenlo de pelar. Tuvo pleitos con Bartlett, tuvo pleitos con Germán Martínez, con Alfonso Romo, y dice él en su renuncia. No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha, el 9 de julio del 2019, a mi cargo de secretario de Hacienda y Crédito. Punto y aparte. Discrepancias en materia económica, hubo muchas. Ahorita les cuento una. Algunas de ellas, porque en esta administración, pongan atención, se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Cerrar la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, Dos Bocas, Tren Maya, etcétera, y entre otras. Estoy convencido que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. En lenguaje coloquial, no lo pelaron. Opinó, dijo por qué estaban equivocadas esas decisiones y no le hicieron caso. Punto y aparte. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Esta carta cortita, cuatro párrafos, pinta de cuerpo entero a un hombre profesionalmente serio y capaz y con una gran dignidad profesional y personal. Sus encontronazos con Barclay son de pronóstico reservado. Barclay lo que sabe es jalar dinero del sector público, apoyar a los suyos para que hagan negocios, pero en materia de la Hacienda Pública y de finanzas es un completo ignorante. Es un burro en reversa. Y la mejor prueba, hay una parte donde expresó él, el doctor Ushua en otra ocasión, donde dice es que estos ni siquiera saben lo que es un traer a valor presente un flujo de efectivo. Barclay no tiene idea y nos metió en un problemón en aquella negociación de los gasoductos donde las empresas ganaron y vamos a venir pagando 7 mil millones de dólares más por la ignorancia y la tosudez de Barclay y le hizo caso al presidente. Sus encontronazos con Germán Martínez son también de pronóstico reservado. ¿Por qué? Germán Martínez es un abogado, esa es su formación y llega al Seguro Social y quiere hacer cosas en favor de los de los jodidos, de los poseídos. Sí, el único problema es que las restricciones presupuestales aconsejaban y obligaban a tomar decisiones impopulares y dolorosas. Por eso chocan hasta que él presenta su renuncia, Germán. Pero los choques más fuertes fueron también con Alfonso Rodríguez. ¿Por qué? Alfonso, un empresario acostumbrado a sus relaciones con los poderosos y de ahí obtener X o Y privilegios, como lo hizo en el sexenio de Carlos Salinas por su amistad de vieja data con Pedro Aspe. Se aprovechaba él de esas cosas y le fue muy bien. Entonces, ¿qué dice Urzúa cuando la gota que derrama el vaso se presenta? Él era el responsable de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, por el trabajar en equipo, se lo entregan al presidente y dicen no, esto es neoliberal y se avienta un rollazo ideológico de 80 páginas y tiraron a la basura lo que hizo el doctor Urzúa. En ese momento dijo aquí nada tengo que hacer y es cuando presenta su renuncia. Con esto lo que les quiero decir a ustedes son dos cosas. Primero, es un hombre digno, personal y profesionalmente, es un hombre de una gran preparación académica, una gran experiencia en materia de finanzas públicas y economía y también, segunda cosa, un hombre valiente, firme en sus convicciones. Él hace sus planteamientos y cuando no le hacen caso, como lo planteó ahí en su renuncia, en ese momento él renuncia. Ahí nos vemos y síganle ustedes. Muy bien. Por eso mi pregunta, ¿cuánto tiempo va a aguantar el ingeniero en el equipo de la ingeniera? Y luego aparecen los glúteos veloces. No, don Ángel, es que él debió haber platicado con la ingeniera y ella le dijo sí, cómo no, Carlos, cómo no y esto y el otro. Así no funcionan las incorporaciones de esos personajes, señores. Conozcan cómo funciona el sector público. ¿Qué sucede cuando se jala una persona del prestigio del doctor? Pues el candidato quiere tenerlo de su lado porque le arropa, le da cuerpo a su candidatura. Pero, oiga, pero yo insisto, cómo no, doctor, lo que usted diga, se harán las cosas como usted diga. Seguramente le ha dicho, va a ser usted secretario de Economía o secretario de esto, cigano, yo, etcétera. Y a la hora, mira, ténguele. ¿Por qué? Porque entran las constricciones de tipo políticas económicas o presupuestales. Entonces, conociendo esa vena un poco populista de la ingeniera, pues el doctor Urzúa es de mecha muy corta y no aguantaría. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron la tremenda paliza que le dio este chayotero Ángel Verdugo a Xochitl Galvez, porque se sabe que siempre ha pertenecido a los oligarcas, a los neoliberales. Es del mismo grupo de Aguilar Camín, de Carlos Loret de Mola, de Broso, de Alarraqui, de Krause, de toda esta bola de disque periodistas, pero son completamente unos voceros del neoliberalismo. Son unos, pues, trabajan para la derecha, por decirlo así, amigos. Y aquí vieron cómo se va en contra de Xochitl Galvez y la deja completamente en la lona con todo esto que dijo. Espero que les haya gustado mucho este video. Compártanlo muchísimo. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Chao.